Queridos amigos del Canal Histórico, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo me encuentro aquí, cerquita de la Avenida Perú, disfrutando un día maravilloso en Viña del Mar. Y quiero que recordemos juntos a un ícono de la música tropical en nuestro país, al Gran Américo, que se presentó en el Festival de Viña del Mar en el año 2010 y 2011. Y luego de seis años, pudimos tenerlo nuevamente en el escenario de la Quinta Vergara, en el último Festival de Viña del Mar 2017. Con una presentación maravillosa, llena de éxitos, donde se llevó finalmente su merecida gaviota de oro, entregada por todo el cariño del público en la Quinta Vergara. Quiero que juntos revivamos esa presentación y te invito a que compartas este video e invites a tus amigos a suscribirse a nuestro canal histórico.